Rey Kiko, vente para acá Espérame, porque ustedes... Así que... tomenle castillo Tranquilo Suze, que todavía no vamos a entrar Falta la mitad todavía para que entren Yo después buffeo con Parca de nuevo, no te preocupes ¿Dónde están todos? Estamos ahí, el lado derecho de la pared La derecha, vete pegadito Al barranco Ay, yo quiero tomar video Oh, sí Party Suze, Zaya Estamos, estamos Estoy usando el slot Termino de romper la pared y le doy Suze, vente, que ya te dan... Ah, que estás aquí, ya Sacan a Creator ahorita, después que termine Con... con... con la pared Puedo hacer una pregunta Creator me puede... Para tankarles ahí, o no Tira... 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 Dime, Sacol Voy pa' tu casa, Voco Dale, Marico, vente Otra verga... Tira me trae... Tira me trae de una vez... Dale, cae... Ah... Tira me trae... Ve dándole trae a... a Creator Creator Sara, ¿estás bien? Si Bien, bello, ok Mira, me salió el Chango Coraje y yo no me lo he echado todavía Porque... nada de vos Porque... nada de vos Si yo lo tiro... No lo moviste, Juan Toma, toma con Creator ¿Listo? Danex, mueve el culo... Cabrón... Ok... Ok... desloguea ya Creator... O sea... Agarra parte con... eh... Trae con Creator, Marico Ok... No le ponga nada, si no lo voy a hacer... Estoy muy pesao... No... No... Dale... Dale... Danex, vente para el castillo Anerion Dime... Vas a armar tú la tercera party, ¿oíste? Acepta, acepta... Ok, mándale party a NVIDIA Danex, te mando party Ya está, deja de quemarte la cabeza con las parties, Coty El que no estuvo, ya está, fue Porque si no, vamos para el tiempo Anerion, party a Foro El que no llegó a tiempo, fue Coty Coty Después hablamos eso, Sayah Después hablamos eso Tranquilo, papá Anda No te enojes Yo sé por qué lo dices y tienes razón Ok, Danex, mueve el trasero corriendo para acá Este... Manda... Comanchar el lanario, don Sayah Dale, que van a llegar a romper los huevos Ok, bufeo de nuevo Vale, avisame para tirar danzas Coth tira parca, ¿no? No sé que no hace falta que se che, Bow Sí, a los magos Sí No sé que le rende mal Pow Eh, eh, donde compréis para... Acá, a la... Ok, lanza Coth Este...